Alemania ha dado grandes hombres ilustres a la humanidad, lo mismo que algunos tristemente célebres. Podemos gozarnos todavía de la música de Bach, Wagner, Beethoven, por ejemplo, manejar un Volkswagen y escuchar música en nuestro iPod gracias a la invención del MP3 por Karl Heinz Brandenburg. Alemania nos dio grandes escritores. Erick María Remarque es uno de mis favoritos, lo mismo que Hermann Hesse. Nos ha dado grandes teólogos como Thomas Akempis y Dietrich Bonhoeffer. Sobre todo, nos dio al gran reformador protestante, Martín Lutero. Martín Lutero estudió y después fue maestro en la Universidad de Wittenberg. En el Luther House había una apertura en la esquina de una pared en el segundo piso cubierta con ladrillos, pero originalmente llevaba hasta la torre donde Lutero estudió el libro de Romanos y llegó al descubrimiento que Dios, a través de Jesucristo, justifica al pecador por la gracia, no por obras de penitencia o por actos de bondad. El alivio a su torturada conciencia es difícil de describir. Lutero escribió, Al descubrir esto, me sentí inmediatamente como si hubiese nacido de nuevo y había entrado a través de las puertas abiertas al mismo paraíso. En ese mismo instante, todo el sentido de las escrituras cambió para mí. Ese descubrimiento dio luz a la reforma protestante y cambió el curso del mundo. En la Schlosskirche, la iglesia de la Universidad de Wittenberg, Lutero clavó su 95 tesis el 17 de octubre de 1517. La puerta original de madera ya no existe. Fue destruida en la Guerra de los Siete Años y reemplazada en 1858, pero con esa acción, Lutero, de manera casi accidental, inició oficialmente la reforma protestante. La puerta de la iglesia funcionaba como una especie de boletinero. El colocar tesis en esa puerta era algo común en la universidad, así que con la intención de motivar el debate, particularmente sobre el tema del uso que la iglesia hacía de la venta de indulgencias, a través de las cuales se ofrecía salvación a los muertos y a los vivos, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta. Llevaban por título Disputatio Pro Declaratione Virtutis Indulgentiarum, cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. A los 14 días, debido a la existencia de la imprenta, otra invención alemana, las 95 tesis fueron traducidas de latín al alemán y fueron circuladas por toda Alemania. Tuvieron un éxito inmediato entre el pueblo porque la gente se estaba quejando de las indulgencias. Sin saberlo, Lutero había puesto el dedo en la llaga. Esto asombró a Lutero. Los líderes de la iglesia estaban furiosos. La iglesia se zarandió. Sin saberlo persona alguna, eso dio nacimiento a lo que ahora llamamos los medios de comunicación, o la era de la media. Al estudiar la vida de Lutero y el impacto de su trabajo en millones de personas, no puede uno menos que quedar impresionado por lo que Dios puede llevar a cabo a través de una sola persona. Una persona que se encuentra frente a frente a la gracia y la misericordia de Dios y acepta las buenas nuevas del Evangelio. Esa persona que se entrega sin reservas a Dios con la capacidad de transformar al mundo. ¿Podrá suceder algo similar de nuevo? Imagina entonces, si eso puede suceder con una sola persona, ¿qué impacto se llevará a cabo cuando Dios se manifieste en cientos y miles de creyentes? Ese es el mensaje de la lluvia tardía. Nota lo que dice Elena White. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de difusión de la lluvia temprana al principio del misterio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos prodigiosos seguirán a los creyentes. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Si Dios pudo usar a una persona como Martín Lutero para revolucionar el mundo, piensa en lo que hará con miles de personas igualmente comprometidas y apasionadas por el mensaje del Señor. De eso se trata la lluvia tardía. Es la hora del poder. Joel 2, en el Antiguo Testamento, nos presenta un cuadro claro de esa hora de poder. Joel 2, del 1 al 2, establece el contexto de ese capítulo. Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte. Tiembren todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de mucha generación. El profeta está diciendo al pueblo de Dios que advierta al mundo. El fin está por llegar. Así que, ¿para qué es necesaria la advertencia? Por 123 años, el monte St. Helens, en el oeste del país, había estado durmiendo tranquilamente. Cada vez que los geólogos estudiaban las calderas de ese volcán en el estado de Washington, lo único que encontraban era cenizas y hielo. Pero el 20 de marzo de 1980, un terremoto sacudió la zona. Semana tras semana, el volcán estuvo despidiendo vapor y cenizas al aire. Al principio, la gente se alarmó, pero conforme pasaron varias semanas sin que sucediese algo de consecuencia, se acostumbraron a vivir al lado de un volcán en acción. Se cansaron de escuchar advertencias de un posible desastre. De hecho, se estableció una atmósfera carnavalesca y las pequeñas erupciones del volcán era una fuente de entretenimiento. Hasta el 18 de mayo, St. Helens se estremeció por una tremenda serie de terremotos. Esta vez, una enorme porción del costado norte del monte se derrumbó. Dos minutos después, la montaña explotó. La explosión, que fue escuchada a 200 millas de distancia, fue más fuerte y más poderosa que una bomba atómica. Una ondulante nube de ceniza se elevó por más de 12 millas hacia el cielo. Más de 185 millas cuadradas de bosque fueron aplastadas inmediatamente. Cientos de miles de árboles fueron vaporizados. Nubes de ceniza gris cubrieron el cielo. La tierra quedó completamente desierta y más de 50 personas perecieron innecesariamente. El Señor desea enviar un mensaje especial al mundo para prepararlo para el fin. El profeta Joel presenta este mensaje. Lo mismo que en los días de Lutero, la gente necesita tener un cuadro claro de cómo es Dios. Satanás ha falsificado a Dios, ha adulterado su carácter, ha distorsionado la verdad. Muchos han aceptado esas mentiras. La mentira es que no podemos confiar en Dios, que no es justo, que por una parte únicamente está interesado en castigar cuando nos portamos mal, cuando no le obedecemos, y que por otra parte no le importa cómo vivimos, qué hacemos, o cómo y cuándo le adoramos. Hay mucha confusión acerca de cómo es Dios en realidad. Es por eso que Dios anhela que la verdad sea revelada. ¿Cómo va a ser eso? Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. En aquellos días, el propósito de la lluvia temprana era ayudar a que las semillas recién plantadas pudiesen crecer. La lluvia de primavera y la lluvia tardía ayudaban a que la siembra estuviese lista para ser cosechada. En las Escrituras, esas lluvias se usan simbólicamente para descubrir el ungimiento del poder del Espíritu de Dios para cumplir su obra de preparar a la gente para la cosecha, la segunda venida de Jesús. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los ciegos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Dios está describiendo la hora del poder a través del profeta Joel. Pedro, el discípulo de Jesús, aplicó esos versículos a lo que sucedió en el día de Pentecostés cuando los creyentes fueron henchidos por el Espíritu Santo y empezaron a compartir las buenas nuevas de Jesús poderosamente con la gente de todas partes del mundo conocido que se había reunido en Jerusalén. En ese día, tres mil personas creyeron y fueron bautizadas. A través del poder del Espíritu de Dios, los discípulos continuaron compartiendo el Evangelio y llevaron las buenas nuevas a todo el mundo. Pusieron al mundo de cabeza, plantaron las semillas del Evangelio, y Dios envió la lluvia de su Espíritu Santo para que germinasen. Esa fue la lluvia temprana. Dios la prometió y cumplió su promesa. Martín Lutero vino como parte de esa lluvia temprana, sembrando incansablemente las semillas del Evangelio en los corazones y las mentes de la gente. Recibió poder de lo alto a través del Espíritu Santo, y mira lo que se logró. ¿Y la lluvia tardía? Esos versículos en Joel 2 nos dicen que el Espíritu de Dios va a ser derramado de nuevo en su pueblo antes del fin del tiempo. Como Elena White lo mencionó, será un evento todavía más grande. El pueblo de Dios recibirá poder para compartir la verdad a todo el mundo, para llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. El propósito, de acuerdo con el versículo 32, es que todos los que clamen al Señor sean salvos, para que puedan venir a Él y lo conozcan y estén listos para cuando regrese. El mundo de nuevo se va a poner de cabeza. Esta vez, la lluvia del Espíritu Santo será derramada, no para que la semilla germine, sino para que la siembra madure y esté lista para la cosecha. La hora del poder. Dos capítulos en el libro de Mateo proveen más detalles acerca de la experiencia de la lluvia tardía. Mateo 24 y 25. El contexto, según lo presenta Mateo 24, es lo que sucederá en los últimos días, antes del retorno de Jesús. El mensaje de Jesús es que estemos listos para ese día. El capítulo 25 nos presenta a Jesús diciéndonos cómo estar listos, lo que significa esperar su venida. Nos cuenta tres historias. En la primera historia, en los versículos 1 al 13, nos habla de las diez doncellas, cinco sabias y cinco necias. ¿Recuerdas por qué eran necias? Las doncellas sabias tienen suficiente aceite para que duren sus lámparas toda la noche. De esa forma, cuando llegue el novio y empiece la fiesta de la boda, sus lámparas estarán encendidas y podrán entrar a la recepción de la boda. Pero las doncellas necias no se prepararon y se les acabó el aceite. Ten presente que el aceite representa al Espíritu Santo. Jesús está diciendo que antes de que venga el Espíritu Santo, será derramado de una forma especial a quienes estén listos para recibirlo. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Para qué recibir una porción especial del Espíritu Santo? ¿Qué vamos a hacer con él? Los versículos 14 al 30 nos cuentan la historia de los talentos que fueron dados por el Señor a sus tres siervos. El Señor está listo para partir a un viaje largo. Espera que sus siervos usen esos talentos para multiplicarlos mientras está ausente. Dos de los siervos los invierten sabiamente y reciben todavía más. Pero uno de los siervos es desconfiado y simplemente guarda su talento. Ese siervo es echado afuera. ¿Qué son esos talentos? ¿Cómo hemos recibido ya el Espíritu Santo? A través de los dones que nos confiere cuando lo aceptamos. Los dones espirituales son esas habilidades especiales proveídas por Dios para hacer la labor del ministerio y ayudar a su iglesia. Dios espera que descubramos esos dones que nos ha dado y espera que los usemos para edificar su reino. De una manera especial y de forma singular, tú y yo podemos mostrar al mundo el verdadero carácter de Dios. Por eso nos ha dado dones distintos. Necesita que los usemos para sus servicios. A través del Espíritu Santo nos ha capacitado para producir un impacto positivo en el mundo. Creo que la lluvia tardía, la hora del poder, será derramada a quienes están usando los dones que Dios ya les ha conferido. Pero ahora, a través del poder del Espíritu Santo, habrá una intensificación y multiplicación de cómo la gente usa esos dones. Al final, como a los siervos fieles, Dios ve a su pueblo usando lo que han recibido de una forma creativa y audaz, de modo que reciben todavía más. ¿Qué impacto podemos tú y yo efectuar si usamos esos dones fielmente? Cuando somos imbuidos por el Espíritu Santo y usamos sus dones obedientemente mientras esperamos su venida, ¿qué sucede en el mundo? Los versículos 31 al 46 nos presentan otro cuadro, otra historia. Se trata ahora de las cabras y las ovejas. Las ovejas reciben la bendición del Señor y se maravillan. No comprenden cuál es la causa de su aceptación y de su recompensa. Entonces, el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo al rey les dirá, De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La hora del poder viene al pueblo de Dios para capacitarlos de una manera especial, para que produzcan impacto positivo en la vida de la gente en todo el mundo en el nombre de Jesús. Esa religión práctica, útil, consecuente, amorosa, servicial, es la que permite que la gente vea cómo es Dios en realidad. Esa religión es la que encenderá el mundo y llevará a miles de miles a los pies del Señor. La gente verá a Dios en las vidas no únicamente transformadas, sino revitalizadas por el poder del Espíritu de amor de Dios. Quiero ser parte de ese movimiento. ¿Y tú? ¿Quieres ser parte de ese movimiento? Quiero experimentar la hora del poder. ¿Y tú? ¿Quieres experimentar también la hora de poder? ¿Cómo podemos estar listos para el derrame de esa lluvia y quedar empapados de la gloria de Dios? Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos en mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? ¿Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios? Tocar trompetención, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salga de su cama del novio y de su tal amor a novia, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? ¿Te das cuenta que Dios desea que lo tomemos en serio? Dios desea que nuestros corazones se quebranten por las mismas cosas que hacen que su corazón se quebrante. Dios desea que lo tomemos en serio al unir nuestros esfuerzos para ayudar a nuestro prójimo, sea miembro de nuestra iglesia o el vecino, nuestro familiar o el extranjero que nunca antes hemos visto. Dios desea que mostremos la compasión que refleje su carácter de modo que si el mundo lo rechaza, por lo menos estén rechazando la verdad y no un falso concepto que tienen de cómo es Él. Dios desea que estemos en sintonía con Él, que reconozcamos el timbre de su voz, que estemos dispuestos a ser guiados a donde nos quiere llevar. Dios desea que como Lutero nos pongamos de parte de la verdad. El 18 de febrero de 1546, Martín Lutero estaba falleciendo en su cama en Elsleven, el lugar de su nacimiento. Había ido a ese lugar para arbitrar entre dos condes en relación a una disputa sin consecuencia relacionada con una propiedad. Había ido simplemente para ser de ayuda. Su misión tuvo éxito, pero ahora estaba postrado en su cama a punto de fallecer. Según los testigos presentes, Lutero pasó las últimas horas con dolor, pero con sus amigos y doctores a su lado, orando y recitando las Escrituras. Su amigo, Michael Kelsius, le preguntó, Martín, ¿continúas firme en Cristo y la doctrina que has predicado todos estos años? Lutero lo miró detenidamente y con su último aliento dijo firmemente, sí, eso fue lo último que dijo. Sí, voy a mantenerme firme en Cristo. Dios busca a personas que estén dispuestas a prestarle toda su lealtad hasta el final. ¿Eres tú una de esas personas?